Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie. En nuestro capítulo anterior, continuamos eliminando las pequeñas bandas de Slaanesh que estaban en nuestro territorio, capturamos el sur de Garhar y recibimos como recompensa por ello, algunos demonios de Norgon. Bueno, ahora vamos a continuar reorganizando nuestras fuerzas y prepararnos para lanzar una ofensiva contra los territorios de Slaanesh aunque aquí alcanzo a notar en este momento, en el borde de esta frontera que la ciudadela de Slaanesh está ocupada por los altos elfos entonces bueno, habrá que enfrentarlos, ya parece que están sobre nosotros tienen algunas fuerzas aquí en Norska y este Aen, al parecer va a lograr pasar entre las... o está a punto de pasar a través de estos Goblins Nocturnos ya hemos empezado a preparar una fuerza para enfrentarlos o sea, para reforzar a las milicias bueno, a nuestros merodeadores para reforzar a los merodeadores que los podrían enfrentar ya reclutamos algunas unidades y estamos reclutando algunas más estoy tratando de subir los impuestos en algunas regiones porque nuestra economía ya está muy baja pero bueno, vamos a tratar de continuar a la ofensiva mientras aún se pueda, mientras tengamos unidades capaces de hacerlo y también en el turno... bueno, en el capítulo anterior realizamos todos los movimientos posibles así que nos corresponderá ahora avanzar al siguiente turno también ocurrió en el capítulo anterior que por ahí el Hochland se volvió hereje y el conde hereje de Hochland se unió al culto a Norgul entonces, técnicamente serían nuestros aliados sin embargo, bueno, están muy lejos y no están en contacto y no necesariamente va a durar eso por mucho tiempo alguien ha contratado a los bandoleros gringos que es como le llaman a los mercenarios de Hernán Cortés que han sido contratados por el imperio también el imperio ha contratado a Sir John Thierwald y a sus caballeros de Origo hemos recibido una nueva misión anexar un asentamiento Agos seríamos recompensados con algunas unidades militares y Agos es el que está más al sur el sur de Agos el este de Agos y el este de Agos será entonces la ciudadela de Slanesh que está ocupada por los altos elfos reclutamiento reclutamos bastantes unidades principalmente en la ciudadela de la decadencia en la fortaleza de las calaveras en Kuls ok construcción en la ciudadela del cambio y para allá se queda atorada la siguiente en Tamax alcanzó a pasar estas barracas en el sur de Garhar ya no pasó este Cattleyard bien la facción más avanzada el varonesado de Norland facción destruida el gran varonesado de Horland los que decía que se nos habían unido había sido porque estaban extremadamente débiles si han sido destruidos muy probablemente por invasiones de los hombres bestia bien entonces continuamos voy a mantener a uno aquí que me dé visión en este paso vamos a reunir estas fuerzas aquí son tres estos son tres seis entonces faltaría uno de lanzadores de hachas para completar pero bueno ya no hay recursos entonces eso es lo que vamos a tener para enfrentar a los altos elfos aquí aunque se pudiera ya no vamos a introducir estas fuerzas aquí para que no paguen mantenimiento vamos a unir este ejército y que marche hacia el oeste vamos a introducir estas tropas aquí y enviar a los reentrenados a la ofensiva de aquí voy a enviar cuatro cinco seis unidades para que hagan la guarnición del sur de Garja y no tengamos costo de mantenimiento por ellos y enviamos a estas otras unidades quisiera avanzar con Haldor pero de todas maneras tendría que esperar hasta que arribe Johan con los cañones infernales para poder atacar y aquí sigo sin encontrar la ciudad debe andar por aquí por aquí aquí está pero bueno espero que puedo ponerlos bajo o sea la cuestión es que no están nada débiles tienen trolls tienen demonetes tienen ogros entonces yo no tengo infantería aquí entonces no sé no creo que tenga mucho sentido avanzar ahí con Haldor y voy a acercar a la flota bueno a la flota de nuestros barcos a la zona para a lo mejor subirlo y lanzarlo contra este otro asentamiento pero bueno en este momento si no me equivoco ya hemos realizado todos los movimientos posibles aquí veo un huequito donde no tengo visión ya no alcanza a salir ese general entonces eso será todo por este turno y avanzamos al siguiente y podemos avanzar al siguiente turno ahí probablemente habrán notado un pequeño salto en la en el video es que tuve un problemilla con mi programa de grabación espero haberlo resuelto voy a tratar de continuar y a ver que nos depara el futuro adelante bueno los altos elfos están atacando a slanesh veo por ahí dos ejércitos bastante fuertes entonces por eso al inicio de la campaña muchos me sugerían o me recomendaban o me comentaban que lo mejor hubiera sido concentrarme al inicio de la campaña en slanesh esto es la razón por la que no me concentré al inicio de la campaña en slanesh porque si yo hubiera atacado a slanesh al principio como primer objetivo probablemente lo hubiera logrado hubiera sido complicado probablemente lo hubiera logrado pero entonces todas estas ciudades que ahora están lleva varios turnos probablemente peleando este slanesh contra los altos elfos hubiera sido yo peleando por un lado contra sench y contra corne que corne aún estando en guerra contra sench normalmente no lo atacan normalmente evita atacar a sench y nos ataca a nosotros entonces hubiera tenido que pelear contra sench contra corne contra slanesh y contra los altos elfos mientras que así aunque los altos elfos lancen otros desembarcos en esta zona ya tenemos segura esta ciudadela para crear ejércitos relativamente rápido tenemos aseguradas estas dos ciudadelas para crear ejércitos relativamente rápido para responder a invasiones navales de los altos elfos y ahora vamos a tener bastante esfuerzo vamos a tener al ejército de Haldor que lleva demonios de Norgul vamos a tener al ejército de Herald que lleva cañones infernales y ogros y algunas otras tropas que hemos reunido tenemos elegidos y guerreros y podemos entrenar más tropas en estas zonas sin estar estas zonas bajo constante ataque de fuerzas enemigas entonces podemos entrenar pequeñas unidades y irlas enviando al frente para enfrentar a los altos elfos que serán un desafío muy importante sobre todo porque traen magos que tenemos que enfrentarlos básicamente en campo abierto en varias batallas y traen varios magos que van a hacer mucho daño y además traen muchas unidades de misiles y obviamente contra muchas unidades de arqueros de los altos elfos nuestros merodeadores sin blindaje sin ningún armor con uno de armor con uno de armor pues serían hubieran sido fácil presa en cambio ahora bueno ya llevamos algunos elegidos que ya llevan más blindaje llevamos a los ogros que tienen más blindaje y que pueden aguantar mejor el bombardeo de las flechas de los altos elfos entonces esta es la razón por la que no y en este caso fueron los altos elfos también pudieron haber sido los drukay los que tuvieran varios ejércitos en la zona y aún podrían los drukay que tienen su base principal para desembarcos en esta región lanzar ataques en la costa de este lado ya he comentado ese punto vamos a continuar reclutamiento en la fortaleza de las calaveras algunos caballeros y nuestra economía está muy baja provisionalmente somos la facción más desarrollada aún cuando nuestra economía está muy en el límite seguimos en números positivos incluso para los siguientes turnos entonces eso va a limitarnos ahí en el crecimiento del número de tropas pero ya estamos en un nivel competitivo vamos a observar por este lado aquí los enanos del caos que básicamente entre sus tropas utilizan a muchos goblins hijo goblins y orcos entonces aunque sean los enanos del caos las únicas unidades de los enanos del caos son los guerreros y los blunderbuss y el resto de sus ejércitos son orcos y goblins esclavos bien aquí este no pudo avanzar aquí estamos reuniendo un ejército a las orgas de Valnir que podría atacar aquí atacar aquí que esta base es muy importante también para los para los altos elfos para seguir lanzando desembarcos pero bueno de momento ahí está aquí podemos reentrenar algunas unidades vamos a hacerlo de todas maneras la mayoría son merodeadores que son de mantenimiento libre vamos enviando a las otras unidades gradualmente hacia el frente gustaría tener una torre aquí para ver este movimientos de posibles desembarcos vamos a enviar ahí a Catualdo aquí no tenemos recursos aquí tenemos algunas unidades vamos a acercarlas hacia Velins vamos a mover a Harald hacia la costa a Swain la intención de mantener vivo a Haldor era que poder reentrenar a los hechiceros de Norgel habiendo perdido a los hechiceros de Norgel podemos usar a Haldor como general sin mayor complicación pero como es infantería lo voy a dejar en reserva aquí en Velins y vamos a poner a Swain que es caballería al mando de un ejército vamos a colocarlo aquí para combinar fuerzas para balancear a los dos ejércitos el de Herald y el de Swain aquí estoy tratando de explorar un poco con nuestra flota para ver si podemos utilizar algunas a algunos de estos barcos para darle una movilidad más rápida a nuestras fuerzas aquí alguien más este acaba de llegar estos ya van a llegar entonces vamos a enviar estos esta fuerza que se una a la ofensiva y creo que esos son todos los movimientos que podemos realizar solamente vamos a utilizar ahí a nuestros agentes para tener mejor visión estamos aquí observando el ataque de los altos elfos recordamos que ya viene otro ejército marchando y aquí está al menos la ventaja es que no creo que reciban refuerzos los elfos si los asediamos lo que si hubiera ocurrido si la fortaleza hubiera estado ocupada por slanish bien pues entonces ciudades ahora no voy a checar construcción sino orden público se ve bien avanzamos ahí los altos elfos curiosamente fueron derrotados por los goblins nocturnos lo cual bueno es bueno para nosotros aunque el hecho de que avancen no es tan bueno porque entonces probablemente los van a derrotar más adelante y tomar esa posición atacar ahí tomar esa posición no sé qué tan ventajosa sea en este momento aún en el futuro va a ser uno de nuestros accesos para atacar a Kislev y al imperio aquí nos envían un mensaje sobre Gotrex Kurnigson que nos habla de el famoso asesino de los enanos slayers bueno podría ser slayer podría ser como matador o algo así de los enanos se supone que estos slayers enanos que se hacen el rape estilo moicano son enanos guerreros enanos que fueron perdieron su honor por alguna situación y entonces peregrinan hacia una fortaleza de los enanos me parece que está en esta región y ahí se rapan y se lanzan a la batalla para buscar encontrar el recuperar su honor muriendo en combate entonces Gotrex Kurnigson es un famoso slayer de los enanos que era amigo de un humano Félix Jaeger un poeta del imperio y Gotrex Kurnigson fue parte de un intento de encontrar la ciudad perdida de Karajdum y recuperarla para para los enanos fallaron y perdieron en las tierras baldías del caos pero aún así sobrevivió Gotrex Kurnigson y continúa siendo un famoso líder de los slayers entonces él es digamos como una especie de mercenario contratado por los enanos que le brinda la oportunidad de reclutar y tener en sus fuerzas slayers especiales slayers de Gotrex que son un poquito más fuertes que los slayers normales y que solamente se pueden entrenar en esa fortaleza reclutamiento en la ciudad de la del cambio más bien reentrenamiento reporte de construcción en Kuls terminamos el mercado de esclavos y se pudo empezar el puerto en el norte de Hastling se terminó pero ya no pudo continuar el siguiente en Kvelin se completó el puerto pero ya no se pudo continuar con lo siguiente no tenemos dinero fin de turno sin embargo bueno ahorita estamos en números muy negativos aún a la ofensiva pero cuando empecemos a atacar ciudades hacia el sur como no son parte del curto al caos en esas regiones vamos a tener que masacrar a la población y eso nos va a permitir este tener generar algunos ingresos con las ocupaciones de las ciudades aquí voy a nada más a tomar una nota para ver que tan fuerte está el ejército de Lord Vanir en caso de que tenga que pelear contra los porque el resto son la guarnición me faltará por ahí una unidad de lanzadores de hachas y tenemos guerreros de enanos guerreros del caos algunos alabarderos algunos blunderbuss un cañón y algo de caballería creo que eso será suficiente para tener esa fuerza solo porque bueno tomando en cuenta que solo está en reserva aún continuamos aquí Catualdo venía a construir una torre aquí y regresa a la ciudadela bueno estas tropas vienen marchando hacia acá estos ya fueron reentrenados que marchen hacia acá estos otros van a tardar mucho vamos a enviarlos de acá y eso me permite ver que aquí a la guarnición de nos faltan dos de lanzadores de hachas vamos a reclutar uno aquí arriba esta fuerza que va a ser guarnición y permite liberar a estos para que se muevan pero aún no aún no lo voy a hacer porque no quiero que limiten la movilidad de estas fuerzas ahora voy a conformar un ejército lo mejor posible alrededor de Johan vamos a darle tenemos un dos tres cuatro cinco seis siete ocho le vamos a poner cuatro unidades de caballería tres cuatro una de caballería pesada que es lo que hay disponible dos tres cuatro entonces vamos a mandar uno de elegidos y hacia este lado voy moviendo a para subir esos estos y este nada más voy a venir a la caballería porque esa tiene más movilidad entonces no va a restarle demasiado la infantería si va a restar más movilidad luego ogros vamos a enviarlos aquí dos unidades de demonios y dos unidades para el otro es una de elegidos dos de guerreros dos de demonios tenemos dos tres de alabarderos vamos a enviar dos y uno tenemos tres de cañones vamos a enviar dos y uno aquí me quedan unos cuatro de ciudad de caballería vamos a enviar estos aquí para que estén de mantenimiento libre vamos a enviar uno de thunderboss cada uno y bueno ya con estas fuerzas creo que podemos lanzarnos al ataque aquí ya capturaron los altos elfos y entonces provisionalmente esa es la capital de Slaanesh vamos a marchar hacia allá con nuestros dos ejércitos creo que todavía no es momento de arriesgarnos con los barcos tenemos muy poquitos será mi próxima prioridad entrenar más unidades navales y estos van avanzando para unirse quien más este acaba de llegar este podría avanzar ya de momento parece que eso es todo ya más o menos balanceamos dándole prioridad a Johan por la lealtad Swain todavía está baja pero ahí vean algunas otras unidades que se van a unir y vamos a atacar Slaanesh y luego vamos a iniciar el combate contra los altos elfos que va a ser muy complicado sobre todo por esas unidades de misiles van a arrasarnos muchísimas unidades pero nosotros saldremos vencedores somos los más fuertes aquí hay disponibilidad para reentrenar alguna unidad y ya nuestra economía está en cero nuestros movimientos están en cero así que avanzamos al siguiente turno aquí algunos movimientos de nuestros aliados los guerreros los enanos del caos que tal vez tomen la ofensiva contra los goblins nocturnos debido a que se debilitaron peleando contra los altos elfos ya lo veremos vamos vamos ya quiero pelear ya quiero pelear jajaja bien tenemos el control nuevamente fin de turno en la la facción más avanzada Nordland construcción en la ciudadela de la decadencia ahí en lista en Hustling se terminó ahí en lista en Tamax está detenida bien reclutamiento en la fortaleza de las calaveras en la ciudadela del cambio y reentrenamos en la ciudadela de la decadencia ahí estos estamos completando guarniciones bien este aquí mantenemos esa posición este vamos a seguir un poquito para ver que más se avanzan y pelean más adelante tenemos 900 quisiera utilizarlos para construir más barcos pero no nos alcanza bien y recordemos que ya subí los impuestos en la mayoría de estas ciudades entonces no hay mucho más vamos a mandarlo aquí se une esta fuerza y de aquí estos arriban a esta ciudadela para ver si se pueden reentrenar no hay recursos aquí algo se puede reentrenar no tenemos cuatro cinco ah pero es pueblo entonces solamente cuatro y este avanza hacia el frente aquí este vamos a enviarlo a esta y tal vez ya movamos algunos vía naval cuando tengamos recursos para reentrenarlo vamos a continuar avanzando tratando de ver si andan por aquí los altos elfos aquí tienen más tropas aquí está el heredero guiobomar y está el líder lord johan bien entonces eso completa nuestros movimientos nuestro diplomático no podrá hablar con los cobles nocturnos no construcción ya la revisamos reclutamiento ya regresamos de momento pues no queda más que avanzar al siguiente turno hasta que estas tropas estén en distancia para el combate y en este momento observando esos movimientos al sur suena tentador atacar tal vez con el ejército de lord valnir aunque no es muy fuerte atacar y tratar de tomar una ciudad por ejemplo en el sur como praj de kislev tratar de marchar hasta allá con la intención de tomar esa ciudad y empezar a desarrollarla porque todavía no va a tomar un rato largo el conquistar Norska pero durante todo ese tiempo pues que en praj se empezara a desarrollar la infraestructura un candidato para adopción Halstan lo aceptamos es general de caballería tiene una decente lealtad entonces es bienvenido el arribó en la ciudadela de la decadencia Swain se siente inapreciado no apreciado fin de turno voy a enviar a empezar a enviar a este Halstan para que tome el mando del ejército de Swain que parece estar bajando nuevamente en lealtad entonces lo antes posible es suplantarlo y a este dejarlo como comandante de una ciudad antes antes de continuar con revisar todos los movimientos del turno voy a terminar aquí el capítulo y nos vemos en el próximo hasta la vista fin de la vista